El fiscal Barbosa Vida Sabrosa estaba de vacaciones y regresó a Colombia a referirse sobre Laura Zanabria después de que Petro mencionara de que las confesiones de Mancuso podrían ir a la Corte Penal Internacional siempre y cuando la justicia no pueda o no quiera. Entonces está asustado y está aprovechando la cortina de humo que está saliendo sobre el tema de Laura Zanabria y su niñera para despachar y bueno vamos a escuchar a este fiscal tan inepto. Fiscal, la revista Semana publicó una denuncia bastante delicada que involucra a la jefe de gabinete del gobierno Petro en la cual la ex niñera de su bebé pues asegura que fue víctima prácticamente de secuestro y algunas otras irregularidades. Sin embargo salió un comunicado de la misma Jefatura de Protección de la Presidencia donde dice que no se cometió nada irregular. Usted como Fiscal General de la Nación, ¿qué opinión tiene frente al tema? En primer lugar me parece muy grave la denuncia presentada el día de hoy por la revista. El día de ayer la Fiscalía General de la Nación hizo una declaración. La revista con quien se compagina porque Noticias Uno y los medios alternativos les vale huevo. La persona que usted está señalando, esa declaración además fue acompañada de una solicitud de protección por parte de ella. La Fiscalía está protegiendo a esa persona en este momento, ya está protegida y obviamente pues iniciamos ya todos los actos de investigación del caso en el marco de lo que debe existir en Colombia. La única, la única, la única entidad en este país, la única, repito, entidad en este país que pueda adelantar procesos investigativos sobre hechos constitutivos de delito es la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, es la única entidad que pueda hacer. Sobre lo demás, seguramente habrá un pronunciamiento en su momento y rápidamente sobre lo que ocurrió toda vez que esa denuncia, es una denuncia que por supuesto es demasiado compleja y no me referiré a ningún comunicado del Palacio Nariño porque no tiene ninguna validez frente al proceso judicial que se adelanta. ¿Compasen lo que usted dice? ¿Eso quiere decir que la seguridad de presidencia no podría realizar una prueba de polígrafo como ella dice que fue sometida? No voy a pronunciarme sobre eso, pero la única entidad que puede hacer investigaciones en Colombia es la Fiscalía General de la Nación. La única que no quiere someterse a la Corte Penal Internacional porque no quiere arreglar o no quiere mirar el tema de Mancuso con el tema de los falsos positivos y de toda la corrupción es la Fiscalía General de la Nación.